Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está, Carlos? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios, Issa. Estamos activados ya, mire, ya listos. Un gusto saludarles. Buenas noches, chicos. Buenas noches, Iris. Bienvenida. Gracias, licenciado. A la orden. Ayer, como entramos así, Turbo, algunos sí colocaron presente, pero otros no colocaron en el chat. Les voy a agradecer hoy que estamos un poquito con tiempo de poner presente. Le agradezco a Carlos, que ya lo hizo, y también le agradezco a quienes están ya conectados, Iris. Y también me parece Delia. ¿Qué tal, Delia? Ok, gracias, ya se reportó en el chat. Muchas gracias, muy amable. Carlos, ya se reportó. Vamos a esperar que Iris ponga el comentario presente y les agradezco mucho. Delia, si puede comunicarse por micrófono, si no, me escribe por ahí en lo que es el chat. Ya puse presente. Ok, excelente. Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal, Delia? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Un gusto saludarlos a todos. Gracias, igual. Un gusto saludarle. Bienvenida. Gracias, gracias. A la orden. Ok, Tachito, no sé si puede saludarnos. Si no, pues, comprendemos. Son las 19.56. Gracias. 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 Ok, vamos a esperar que nada más se conectan. Ok. Voy a presentar acá y vamos a esperar que aparezca todo bien. Se me confirma, Carlitos, cuando aparezca en pantalla. Ahorita está un poco lento. Estamos haciendo la transición a la pantalla digital, a la pizarra digital, perdón. Todavía creo que está cargando. Un poco lento. Espera por ahí. Ok, demuestra. Ahora sí. Ya. Ok. Muchas gracias. Vamos a ver quiénes están en pantalla por acá. Ya solo nos queda después de esta clase dos sesiones más. y terminaremos el módulo dos. Ok, me parece, pues, Iris, Delia, Carlos y Trans. Vamos a dar unos minutos para que se conecten. ¿Y qué tal, Carlos? ¿Cómo vamos con A&B? Pues, gracias a Dios, todo bien, poniendo en práctica unas cositas, verdad, que hemos visto con usted que, pues, quizás antes, verdad, no las conocíamos y ahora, pues, ya que usted no los ha explicado, pues, nos está sirviendo de mucho. Créanme que sí nos está funcionando. Igual, tal vez, el hecho también de ser ordenado, verdad, de una de las clases que usted dio, la organización y todo. Entonces, pues, creo que entre más ordenado, pues, sea uno y más organizado, pues, todo, creo que de esa manera también se siente uno mucho mejor y al sentirse, creo que también uno en un buen ambiente y que uno ya tiene todo preparado, pues, creo que también de esa forma uno es como continúa, verdad, y como uno se expresa también con el cliente. Creo que todo eso influye. Excelente. Oiga bien, todo influye, pero también fluye. Somos como una energía, verdad, es decir, todo se va como, a veces uno no puede decir quizás por arte de magia, sino que es como que lo que atraemos cuando vamos de repente reaccionando y digo, guau, esto no lo había considerado. Como usted lo acaba de mencionar, nos vamos haciendo un poco más ordenados en el tema de la profesión de las ventas, apuntes, estudio, hay que estar afilando el machete, verdad. En este caso, nuestra experiencia como vendedores se trata de eso, no solo tener el corvo, sino que llega un momento que se desgasta y tener la lima ahí para estar limando. Pero también significa que seamos capaces de tener carácter, de reconocer que necesitamos mejorar en algunas cosas. Así que yo le agradezco muy fino su comentario y me llena de satisfacción que está conectando pues este conocimiento. Le agradezco mucho, Carlos. Y aprovechamos a la orden. Aprovechamos de seguir saludando. Por ahí está Giovanni. ¿Qué tal, Giovanni? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, buenas noches? Aquí ya, listos, corporándonos a la clase. Excelente, gusto saludarle. Bienvenido. Bueno, ya sabe. Para servirle. Ok, saludos a nuestro gran amigo Luis Hidalgo. ¿Qué tal, saludos? Hola, buenas noches. Mucho gusto. ¿Qué tal? El gusto es mío. Bienvenido. Bien, aquí estamos. Ya queriendo pues arrancar con todos los poderes la sesión de ahora. Espero que ustedes también, ¿verdad Luis? Sí, sí. Muchas gracias. Bienvenido. Ok, hacemos un repaso ahí. Poner presente en el chat. Voy a repetir a quienes me parecen ahorita en pantalla. Luis, Giovanni, Iris, Delia, Chito, Carlos, veo dos nuevos conectados o conectadas que sería Tania González. Nos dice hola y pone presente. Vamos a esperar a Tania González. Y de paso también saludamos a Celina Arreaza. Buenas noches. Bienvenida, Tania. Un gusto. Gracias, igualmente. Para servirle. No se les olvide poner presente en el chat. Les agradezco mucho. Bueno. Ok. Celina Arreaza, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches. Un placer. Bienvenida. Gracias. Ok. Bueno, ya tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho participantes. Esperemos que se vayan conectando los demás. Además, pues, estábamos aprovechando ahí un poquito ahí de bla, 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 ¿verdad? Ahí con el compañero Mara Diaga y les decía qué tanto, pues, está impactando en sus carreras como parte de equipos de venta en el día a día. Qué tanto ya aplicaron, qué tanto les ha servido como para reflexionar acerca de cómo estamos trabajando, qué no habíamos tomado en cuenta y qué nuevos retos tenemos ahora. No sé, Luis, cómo se expresaría mientras damos un chacecito a que se conecten los compañeros. Sí, sí. Yo diría que sí ha sido importante para aplicarlo en el día a día. Algo que me gustaba, por ejemplo, de la clase de ayer y con algo que terminó también es que al final una estrategia también de cómo para cerrar es que tenemos que brindarles esa confianza, seguridad. Bueno, esos eran los tres aspectos que mencionó de tanto el precio, seguridad y la confianza en los clientes, ¿verdad? Entonces, en lo personal yo diría que eso es algo que he estado tratando de aplicar también en la forma de desenvolverme, viendo los diferentes tipos de personalidad de los clientes, cómo son, cómo uno ve, cómo va a ser el tipo de venta, ¿verdad? Si va a ser muchas veces, por decirlo así, entre comillas algo fácil, los otros van a ser más complicados. Entonces, considero que en lo personal he ido agarrando un poquito de todo, ¿verdad? Y como lo mencionaba al inicio también de las clases, es como que algunas cosas tal vez ya las estábamos haciendo, pero inconscientemente, ¿verdad? Pero ahora ya es como buscar perfeccionarlas para uno realizar su trabajo de la mejor manera, ¿verdad? Ok, excelente, muchas gracias. Entonces, pienso que quizás yo como tengo, yo hice hace, bien curioso porque cuando ya me había graduado y ya estaba trabajando en mi profesión, hice un té vocacional y de repente pues me arrojaba algunas líneas por ahí que he tratado ahora de llevarlas como quizás al mismo nivel. Por ejemplo, me salió que para mí es, digamos, la música, el arte musical, puedo decir que es como mi carrera principal, pero igual, uno por el miedo al que dirán, ¿verdad? Miedo a la crítica social a veces, o por lo que hacen los demás, ¿verdad? A veces uno se deja ir. Les cuento esto porque lo mismo pasa en las ventas. Hay momentos en los que uno de repente analiza, pues, y qué es lo que les puedo yo aconsejar. Es decir, fuera bueno también hacer un té vocacional, no para que a veces cambiemos de carrera. Yo, pues, sí me salió la parte, digamos, social, económica, pero sí primordialmente me dio mucho la parte de la composición musical e interpretar instrumentos. Ahora lo que he ido es haciendo como mi tiempo, con la ayuda de Dios, para llevarlas todas de la mano y vieran qué satisfacción se siente, ¿verdad? Ahora, ahí ya se va a acostar mi hija. Entonces, resulta de que, pues, nosotros tenemos que también, fuera válido, si ustedes pueden hacer un té, si lo pueden hacer con algún profesional, para ver dónde son fuertes. Digamos, algunos van a ser más fuertes en la parte matemática, la parte de la ciencia, otros se les va a dar más en la parte social y otros en la parte artística. Es decir, son las tres líneas o los tres campos, los tres grandes campos de la vida humana. ¿Y esto para qué lo digo? Porque este día vamos a tratar unos aportes extra que nos van a ayudar, pues, hoy que estamos en este rubro de las ventas, para poder canalizar, pues, más cierres y saber qué acciones tomar dependiendo de los tipos de clientes. Así que, si ya tenemos cuaderno en mano, tengan presente que vamos a ver diez tipos de clientes y cuáles son las actitudes que nosotros vamos a tomar. Y quizás lo que les va a dar más, como quitar un peso de encima, es que no vamos a luchar contra corriente. Es decir, la personalidad ya está dada, se acuerdan el temperamento, eso ya está dado por la genética. Ahora, el carácter significa, como decían los grandes griegos, que son los expertos en filosofía y desarrollo personal, ellos decían que Karaksein es cincelar. Si ustedes se fijan, cuando le hicieron la pregunta a Miguel Ángel, que hizo la escultura de David, le dijeron, ¿cómo hace para hacer esas obras tan majestuosas con su cincel? Y es cierto, es impresionante, como con unas herramientas tan rústicas y otras herramientas adicionales, lograba hacer esas esculturas. Y la respuesta de él nos puede ayudar a nosotros a reflexionar sobre nosotros mismos. Él decía, la verdad que la imagen ya está ahí, la escultura ya está ahí. Yo lo que hago, decía él, con mi martillo y mi cincel, es ir dando unos golpes, ¿verdad? Para que vayan quitándose las piedras que son innecesarias y que están tapando la belleza de la imagen que ya está. O sea, es una sublimación, es una proyección. Así que sin más preámbulos, vamos a iniciar con los 10 tipos de clientes. Y pues les agradezco su asistencia, gracias a quienes ya se reportaron en el chat y algunos que se van a ir incorporando en el camino. Así que repito, teníamos a Luis, Tránsito, Iris, Delia, Tania y también a Carlos y Celina. Ahora estoy viendo en pantalla que ya se conectó Yesenia González. Le mando un saludo, bienvenida. Buenas noches, gracias, estoy tratando. Me asustó de repente, yo, hola, buenas noches, y pum, se desapareció. No, es que estaba tratando de poner la asistencia y me salió de la pantalla. Tranquila, muchas gracias. Bienvenida, mi amor, buenas noches. Ok, también me aparece Ibis, un gusto saludarle, Ibis. Buenas noches, a todos, un gusto. Bienvenida, un placer. A la orden. Y también está Fermín, siempre Fermín ahí, como todos los días, para todos y todas, siempre dando pues las mejores vibras. ¿Qué tal, Fermín? Hola, buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, pues? Aquí medio con gripe, medio, medio. Ok, ya se va a recetar de su gama de productos. Eso, está bien, mucho gusto. Bienvenido, a la orden, un gusto. Ok, sin más preámbulos, vamos a hacer el recorrido por la jornada número 6. Me confirma ahí, un poquito leto, pero es porque tengo dos navegadores activados, uno para la pizarra y otro para el zoom, pero igual, voy a esperar acá. Yo le di clic, se tarda un poquitito. Bueno, solo me confirma Fermín ahí, si ya se logra ver. Sí, es correcto, ahí se ve. Cierre de ventas el día de ayer. Hoy vamos a dar más consejos para cerrar más ventas el día de mañana. Cierre de ventas, Roleplay parte 1. Y el día de jueves nos despedimos, pues, con una serenata ahí de despedida del Roleplay parte 2. Ahora bien, en la siguiente imagen, nos aparece por ahí un contrato. Si bien es cierto, cada quien en el rubro, yo sé, yo sé que algunas veces, por el tipo de rubro, solo manejan ya sea el crédito fiscal o la factura constitucional, que es prácticamente el cierre de la venta, algunos el pago en efectivo, otros transferencia bancaria, depósito en ventanilla, etc. Cada quien sabrá cómo hacen los cierres en el sentido de lo que es, voy a escribir por acá, con mis colores mágicos. Veamos acá el tema de cierre. Ya sabemos que cuando hay, pues, el dinerito, ya uno puede decir que ya está el cierre. Pero hay que tener mucho cuidado que realmente siempre examinemos las políticas. Porque a veces, por temas de política, se nos pueden caer algunas ventas. Es decir, a veces por algunas papelerías, algunas normativas que podamos tener, solo quería arrancar con unas reflexiones para que veamos con el departamento, el departamento de ventas, si algunas cláusulas ya son muy antiguas y a veces las empresas cuando ya crecen mucho, a veces algunas ya están obsoletas. Entonces había que hacer una revisión, quería arrancar con esa reflexión para que vean si han sido actualizadas las, porque a veces son muchas y a veces eso puede atrasar nuestros cierres de ventas. Luego, otra cosa que tenemos que reflexionar es que en esas cuestiones de políticas también tenemos que ver acá los tiempos de entrega. Aquí lo voy a tratar de simular lo que es un reloj. Y hay que ver también eso, es bien importante que no nos afecte el tema de tiempo. Las políticas, los tiempos, veamos también la parte de, lo voy a poner ST, el soporte técnico, qué nivel de respuesta tiene, ¿ok? Y quizás por último, es bien importante, mis queridas y queridos participantes, que si ustedes no tienen, o si los tienen, pero que también se han revisado, unos instrumentos de medición de la satisfacción, ¿verdad? Ese, aquí, satisfacción. Quería arrancar con esta pequeña reflexión para que evaluemos que a veces eso nos afecta un poquito con el tema de cierre, a veces de venta que sea rápido, en un tiempo oportuno para ambas partes. Y, pues, y que realmente también podamos hacer un feedback oportuno. No sé si ustedes se fijan, la mayoría de redes sociales, cuando usted, por ejemplo, ha hecho una llamada, le dicen videollamada o una llamada de voz, le dice qué tanto fue el nivel de satisfacción. Entonces, fuera bueno que si no lo tenemos, acuérdense que eso es parte del CRM, Customer Relationship Management. Puede hacer que haya, a veces, unos, como cuestiones ocultas, que a veces los clientes no lo manifiestan, pero que puede dejar una espinita, aunque hayamos hecho cierre, que a veces haya evaluado nuestro servicio, nuestra atención, ¿ok? Si ya lo tienen, pues, bendito Dios, no ha pasado nada, pero hoy todas las empresas están haciendo ese famoso, pues, medición de la satisfacción. Así que no sé si con esta pequeña introducción les parece bien, les parece mal, ¿será mucho o será poco? No sé, Luis, ¿qué opinan con esta pequeña introducción? Porque, o sea, eso es bien importante, que a veces los cierres como que no quedamos tan satisfechos. Si cerramos, pero a veces les repito, las políticas, el tiempo, el soporte y la parte de, que les acabo de mencionar, que tenemos que evaluar la satisfacción del cliente, para que veamos también qué tanto estamos cerrando positivamente, si estamos en un nivel satisfactorio. ¿Ok? Luis, ¿comentarios? Pues, considero que todos esos aspectos son fundamentales para lograr un cierre de venta efectivo, como usted decía, no solo el tiempo, sino que la satisfacción también, el precio, todos esos aspectos. Considero que como vendedores debemos de tratar de planteárselos al cliente de la mejor forma posible, ¿verdad? Siempre haciéndoselos ver de una forma positiva. Siempre, como mencionábamos antes, también el ganar-ganar, en el que ellos vean que ellos van a estar obteniendo algo positivo, ¿verdad? Ok, excelente. Entonces, resumo con esto, serían cuatro áreas como KPIs importantes para lo que es también cerrar y ver el nivel de satisfacción. ¿Veía una manita levantada, Jessene? Sí, es que usted mencionaba también la otra vez el hecho de que muchas veces el cliente, comenzábamos nosotros a atenderlo, pero que podía hacerle que llegara ya el área de soporte, técnico u otra área que estuviese involucrada y que pudiese votarnos a veces el deal que teníamos con los clientes. Entonces, sí es como que importante también como que implementarlo para poder verificar de que todo el proceso haya sido como algo es muy para el cliente y que no solo se trata como que de agarrar un cliente, porque en el caso de nosotros, por ejemplo, a mí no me conviene como solo agarrar un cliente, pero que no esté procesando, no esté trabajando, porque entonces yo no veo beneficios o ganancias. Entonces, tratamos como que asegurarnos de que, ok, el cliente ha terminado como su proceso de aplicación o de ingreso, pero que no se quede como que en estancado de solo aplicar, sino que use los sistemas, use los servicios, que es de donde en realidad viene como el revenue de nosotros. Entonces, sí es como importante aplicarlo para asegurarnos que estamos haciendo todo el proceso y que no afecta al cliente. Exacto. Sí, prácticamente esas cuatro áreas nos pueden aventar datos para que también estemos integral, pues, porque acuérdense que somos seres integrales y en los negocios con tanta competencia, con tanta sofisticación en procesos o agilización, es importante que lo tomemos en cuenta, porque a veces la misma gente nos da feedback y a uno lo transfiere, porque a veces hay decisiones que tampoco se pueden tomar de la noche a la mañana por parte de la empresa, pero que ya por lo menos tenemos una data que nos está indicando por dónde también tenemos alguna parte que tenemos que mejorar, que es en tiempos, si es en la parte de la política, les decía cierre de ventas, dólares, transferencias, etcétera, y la parte de los KPIs es muy importante. Así que le agradezco a Luis, le agradezco a Yesenia, vamos a empezar con 10 tipos de clientes que vamos a dar un plus para ver cómo cerramos con ese tipo. Así que quiero aprovechar de saludar a Brenda que se conectó por acá y le enviamos un saludo y se puede reportar por ahí también en el chat, le voy a agradecer. Y Fátima Navarrete, bienvenidas. Vamos a tomar aquí los datos. Gracias por reportarse. Ok, Brenda ya se reportó en el chat, solo faltaría Fátima, yo le voy a agradecer que dejen los comentarios ahí para luego pasarla a la asistencia. Muchas gracias por su asistencia. Fíjense bien, ok, cerramos ahí con la primera. Acá vamos con la siguiente. Yo les voy a contar, esta es una técnica que como les repito, cuando estaba aprendiendo el francés, poquito, no puedo el montón, me dijo alguien, no escribas la traducción, mejor aprendete la fonética y aprendete lo que es el significado sin sobreescribir, porque lo escribís en el idioma que es, más el español, el doble esfuerzo para el cerebro. Así que me gustaría que si pueden recordar las imágenes con la palabra, sería un gran ejercicio. Por ejemplo, ahí vemos un emoticón que está como con la boquita cerrada. ¿Qué se le puede venir a la mente, por ejemplo, a Fermín con ese emoticón que está en los ojitos y se ve como que tiene una X en la boca? ¿Qué se imagina ahí? Ese es el primer cliente que vamos a ver. Fermín, no sé si lo tenemos ahí. Sí. Bueno, no sé. Ches, miren, en lo personal, ahí me, casi no mucho sociólogo, eso dibujo yo, entonces en lo personal, ahí me ponchaba. No, tranquilo, no se trata de ponchar, se trata de sacar una reflexión. No sé, va, guardando silencio, no sé, pero en realidad, ahí sí no le entiendo a esa figura. Pero ya lo dijo, fíjese, ya lo dijo. Está como así, shut up, guarda silencio. Sí, la verdad que el primer cliente, le damos un aplauso a Fermín, efectivamente es el silencio, está calladito. Y dicen, ¿verdad? Entonces lo adivinó, es silencioso. Este tipo de cliente, vamos a encontrar aquel que es quizás callado y a veces uno tiene como, le puede generar ciertas dudas, decir, bueno, ¿y por qué tan callado? O es tímido, o está inseguro. Entonces, normalmente hay que hacer un análisis bastante fácil. Una persona bastante silenciosa es aquella que de repente usted dice de pocas palabras. ¿Se acuerdan en la lámina? Yo siempre al final se la vuelvo a enviar a todos los PDFs para que ustedes recapitulen ahí cada clase. Acuérdense que una persona de temperamento flemático es una persona, pues, que normalmente se ve de pocas palabras, pero a veces nos sorprende. Entonces, con el tipo de cliente que se llama silencioso, nosotros tenemos que tener bastante, fíjense bien, cautela. Lo voy a poner acá. Cautela. ¿Por qué? Porque realmente no sabemos, fíjense bien, y hay unas palabras que hoy tenemos que aprender. Siempre fíjense, más bien, la misión del vendedor es ver punto de dolor, ya, miedo. ¿Cuál es el miedo que tiene? A veces la persona no es que tenga miedo de expresarse, sino que ya son personas que son silenciosas. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que tener es cautela para ir, pues, como al punto que la persona, por lo cual es silenciosa, no tener mucho cuidado de decirle, es que usted es bien callado. Yo le pregunto. No, tranquilo. Busque la manera de esa persona, quizás, pues, con preguntas un poco bien puntuales, lograr saber, pues, sí, esa persona es silenciosa porque es cautelosa, de igual manera yo ser cauteloso. Justamente, hacer las preguntas exactas y responder de acuerdo a lo que realmente el cliente, pues, es ese miedo que tiene. Repito, ¿cuáles son los tres? Acuérdense que va la parte del precio, la parte de las necesidades que va a satisfacer, o la solución que le estamos brindando, y, pues, lo dejamos como de ladito hasta que ya nosotros conectamos al cierre, vamos a medir el nivel de satisfacción del cliente. Entonces, sería el primer cliente, el silencioso. Hay que tener una gran cautela. Hay otro que es bastante parecido, lo tenemos a la par. No sé si Luis Hidalgo nos puede más o menos dar la intuición de la siguiente imagen. El primer cliente es silencioso. Pues, el segundo, lo puedo identificar así como un cliente en el cual yo identifique como que el proceso va a ser algo lento. Pero, en nuestro caso, muchas veces es como cuando nosotros, los diferentes documentos que nosotros pedimos para iniciar con el proceso, algunos clientes nos dicen, ah, ahorita no cuento con este documento, o, por ejemplo, yo tuve un caso que un cliente me dijo, ah, fíjese que ese documento me va a venir dentro de día a día. Entonces, ahí puedo empezar a identificar a esta venta, va a costar un poco más, voy a tener que hacerle seguimiento durante esta semana y la próxima para saber y lograr cerrar una venta, por ejemplo. Muy bien. Qué bueno. Usted lo enfoca desde el punto de vista, ahí sería tramitología, que ya lo habíamos hablado, parte de las políticas. Pero, ¿qué tal en la personalidad? Enfoquémoslo a la personalidad. Hay personas que a veces como que dos cosas, o procesa lento la información, ya, esa es una. Y la otra, las decisiones las toma como que también bastante lento, porque puede ser no tanto una inseguridad, sino que también como que esa persona, no lo enfoquemos al proceso, sino que porque esta persona siento que, o hablo muy rápido, porque no se hace preguntas, o hablo muy rápido, o no me está entendiendo, entonces ahí, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál sería la palabra clave? No sé si Luis también me puede decir cuál sería la palabra clave para el cliente lento. ¿Cautela con el silencioso y con el lento? Pues no sé si me equivoco como algo dudoso también, porque usted mencionaba en el ámbito que le cuesta tomar las decisiones, tal vez rápido, entonces, ¿qué duda tal vez? No sé. ¿Cuál sería la inyección que vamos a aplicar nosotros con ese cliente? Es decir, para cada acción, una reacción. Yo tengo un cliente lento, ya sea, usted mencionaba los procesos, que obviamente es por ya cuestiones tramitológicas, pero si lo vemos desde la personalidad, ¿cuál sería como mi contrapartida? ¿Qué me toca a mí? Desde ese punto de vista, yo le vería así como aclararle cualquier duda que tenga para que solventar cualquier, como usted mencionaba, tal vez a alguien que capta, que le cuesta captar las cosas, entonces, de nuestro punto sería brindarle la información correcta, acertada, efectiva, y solventarle cualquier duda que tenga para que no tenga eso de dónde dudar o que no esté pensando o haciendo preguntas de más. Sí, bueno, ahí vamos a aplicar, la primera sería la paciencia, ¿ok? Y la otra sería, creo que no va a lograr caber, y la otra sería la honestidad, porque a veces cuando hay trámites lentos, nosotros ya tenemos una política del tiempo de entrega, pero ahí ser bien honestos, les voy a contar porque me acaba de pasar, a mí me llamaron un poco tarde para una consultoría de una licitación, entonces, siempre acostumbro a ver plazas, les digo, cuánto tiempo le han dado para que mande la oferta y para licitar, yo le hice ver, como usted justamente lo acaba de mencionar, hay documentos que a veces no los tienen al día, y eso se lo digo para quienes, les digo para que no les vaya a pasar, si usted trabaja con administración y trabajan con licitaciones, vean el plazo, la línea del timeline, vean la línea de tiempo y siempre vean los plazos, porque a veces esos procesos se tardan y necesita el cliente, en este caso mi cliente, tener un montón de papelería, solvencia tributaria, solvencia AFP, solvencia de seguridad, etcétera, para que les digo entonces mucha paciencia y honestidad, yo le tuve que decir que no se hiciera ilusión, cuando vi los plazos que daban, y revisamos, que ya solo con dos requisitos, ya veíamos que estaba, yo le dije, fíjense que mejor, le agradezco mucho que me hubiese pagado los servicios de consultoría, yo le dije, va a invertir en serio las horas que siempre me paga, de veras le digo de todo corazón, según las bases de licitación y todo, le dije que no entrábamos, así que nos quedamos afuera, entonces paciencia y honestidad. no sé si hay dudas ahorita, pasamos a la siguiente porque son bares, son diez, ya llevamos dos, nos faltan ocho. Viene la siguiente, silencioso y lento, ahora, no sé, voluntario, voluntario, la imagen de la manita con el muñequito, qué tipo de cliente podemos imaginarnos ahí. Me gustaría que alguien que hoy pues estaba un poquito calladito, calladita, nos colaboren. ¿Quién quisiera voluntariamente? Creo que puedo yo. Sí, dele. Ah, vale. Creo que son de esos clientes que le gusta manipular, de que tratan de llevar como que la conversación a su conveniencia, de que yo esto quiero, pues esto dame y como que siempre tratan de sacar un poquitito más, ¿verdad? Son esos que cuando mencionaba que siempre tratan de manipular. Excelente. Un aplauso, por favor, para Carlos, excelente. Es manipulador, ¿verdad? Exactamente eso es el tema, manipulador. Pregunto yo, ya que Carlos nos da el panorama ahí, ¿cuál sería el tratamiento con clientes manipuladores? Es decir, ¿quiere imponer su propia política o más bien a conveniencia de la empresa, sus condiciones, sus términos, etcétera? ¿Cómo estamos tratando ahorita a un manipulador? Desde el punto de vista de Carlos Maradeaga. Fíjese, yo lo que hago y que me ha funcionado, no sé si es la forma correcta, es de que cuando yo sé por qué uno identifica en los tonos o con las preguntas del cliente, yo siempre tengo algo que extra, ¿verdad? O sea, que yo me guardo algo para cuando él pida más, pues yo tenga que ofrecer, o sea, llegar hasta como siempre me guardo un cierto extra, ¿verdad? Entonces, un as, exacto, y eso lo toma como que estoy ganando, ¿verdad? Hacerlo ver como que él está llegando a su punto, pero también uno mostrarle que también uno tiene el control también de la llamada. Ok, excelente, entonces ya mencionó como una parte de win-win, se puede decir, pero sin que yo pierda también mi postura como vendedor porque me quieren, digamos, tomar ahí el sartén como decíamos el día de ayer, pero es trabajo en equipo. Muy bien, no sé, alguien más que quisiera comentar acerca de la manipulación, cómo la vamos a, o cuál es la medicina que yo le voy a, le voy a mencionar por ahí, comentaria, no sé, Brenda, si quisiera colaborar, algún comentario. Hola, le saluda, Naches. Adelante, le escuchamos. Quizás una también de las maneras como uno puede tratar con este tipo de cliente es estar bien fundamentado y teniendo bien seguro el conocimiento de los productos que le estamos ofreciendo en las diferentes áreas. O sea, saber hasta dónde se puede llegar, ¿verdad? Y por más que él intente, mire, pero por acá me dan otro tipo de servicio o me están dando mucho, en mi caso, otro tipo de tasa, ¿verdad? Saber que, hasta dónde tengo mis límites y por qué estoy ofreciendo yo esa tasa también. O sea, que es lo que a mí me asegura que aunque yo no le otorgue la tasa que él quiere, él conmigo va a estar mucho mejor que con otra opción. Exacto, exacto. Muy bien, de hecho, me encanta porque hemos ido coincidiendo con las respuestas que ustedes me han dado, prácticamente lo que yo puedo abonar. En este caso, lo que mencionaba pues Selina es tener la curaza que nos va a proteger ante esos dardos, ¿verdad? Ante esas lanzas sería la seguridad. ¿Pero qué nos da la seguridad? Tanto la seguridad de conocer nuestra nuestra marca, es decir, nuestra empresa, sus políticas y algo bien clave que dijo ella, Selina, es una línea que no se debe prácticamente pasar ahí. Esa línea, es decir, no se puede cruzar. Entonces ahí yo le diría pues en la parte de la manipulación, ya creo que ambos lo dijeron, Carlos y Selina sería la parte de la seguridad, ¿verdad? Pero la seguridad, les comento, va en tres líneas. ¿Por qué? Porque es cierto, hay quienes van a poner de referencia siempre la competencia, pero tengo que tener una seguridad en que lo que yo estoy ofreciendo es por esa línea que establece mis políticas y hay ciertos márgenes. Está claro, ¿verdad? Que a veces hay campañas que tal vez hay algún tipo de campañas especiales que puede hacer que anden abajo de lo normal, pero también tienen su nivel y ahí tener esa seguridad, haber previamente uno estudiado muy bien y no cometer pues errores. ¿Por qué? Porque a veces por algo que se dice y puede ser porque me confundí a la hora del discurso, puede ser que alguien se tome de eso, ¿verdad? y pueda como chantajearnos al decir, sí, pero que usted me dijo que era esa tasa, usted me dijo que era ese plazo, usted me dijo que eran estos beneficios. Entonces, les digo, quizás no viene mucho al caso porque el producto es muy diferente al producto financiero, pero siempre pasa cuando usted ve los menús en el restaurante. A veces, yo como pues trabajé en restaurante, yo ya sé que a veces cuando ponen todo de corrido, yo lo veo a los ojos, ¿verdad? y le digo a la persona, sea chico o chico, le digo, ¿y esto? ¿qué es opcional? Porque si no lo dice, hay que tener cuidado ahí y a veces puede alguien manipular, como bien lo dijo Carlos, a mi conveniencia, porque como ahí lo dice todo, yo le voy a pedir todo. Entonces, hay que tener una seguridad en que a veces, incluso, a veces no conoce, el personal dice, de veras, permítanme, más que todo cuando, ya sea que es producto nuevo o el personal es nuevo, de repente se le puede ir ahí un producto de más y a veces le, ha pasado, si él no tiene seguridad en lo que está diciendo, en lo que está ahí el menú, puede hacer que a veces se nos escape una letra al tener tantos productos y digamos algo que no incluye. Ahí la única seguridad nos lo va a dar el tiempo que dediquemos a estudiar bien nuestros productos, nuestras políticas y que cuando hayan nuevos lanzamientos, evitar pues que se nos va a ir una, algo de más y eso suele pasar y uno le dice, o es embutido o es esto, o es más que todo con los desayunos, a veces le ponen de todo, queso, plátano, huevo, chorizo, que no sé qué y al final, por ejemplo, cuando son embutidos o es uno o es el otro, si es lácteo o es uno o es el otro. Igual en las bebidas, a veces no le incluye las dos, sino que solo uno. Hago el comentario para que cerremos con el tema del manipulador. Vamos a ver, este está un poco rarito, pero a ver quién se atreve a discernir un poquito las imágenes. Vemos que tiene un sub, no le damos mucho caso quizás al sombrero como degradado, veamos lo demás, los relojes, una alarma, se ven unos libros, un bolígrafo, ok, ¿cómo lo pudiéramos ver a ese personaje? Será el cliente como que se la sabe todas, que tiene el conocimiento de todo. por ahí, por ahí, por ahí. Sí, sí, pero tiene una característica, Yesenia, gracias Celina, gracias Celina. Yesenia. ¿Será como como que está preparado, como por decir un vendedor que sí está preparado o conocedor de lo que se ofrece o lo que se tiene para poder lidiar con ese cliente? Ok, gracias Yesenia. Sí, ahí vemos tiempo, alarma, libros, pluma, es cierto que da la confusión el birrete, que es una persona como graduada, este cliente es el cliente, lo voy a escribir acá, porque son los atributos que ustedes dijeron, pero usualmente yo lo denomino porque lo dice el manual, es el metódico, ok, que todo va alineado, el tiempo, señales de atención, toma apuntes, por lo mismo que ustedes dijeron, tiene conocimiento, es bien metódico, es decir, en su vida profesional o su vida empresarial, y esta persona pues, ahí que vamos a contrarrestar nosotros a ese cliente metódico, ya que Yesenia rompió el hielo ahí con el dibujito, ¿qué nos puede decir ahorita actualmente cómo lo estamos atendiendo? al metódico. El cliente metódico creo que son más que todo, si nos topamos con muchos de ellos de que todo es como que sienten como si ellos ya se saben todo y es como que a veces uno trata de explicarles algo, cosas que han cambiado y es como que un poquito difícil a veces por lo mismo que son metódicos y ya están como que de cómo 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 querer hacer las cosas, pero en mi caso me ha tocado tener unos clientes así, pero como he tratado con ellos es más bien como que si hay cambios y todo pues o ajustarme de cierta manera como como a su forma de ser y tratar de brindarles lo que preguntan sin salirme mucho o algo porque a veces no mucho le gusta entonces como que más como puntuar las cosas y todo con ellos exacto cuál sería la la inyección que vamos a aplicar ahí como usted dijo cómo cómo sería nuestra reacción cómo sería nuestra reacción ajá usted ya me dijo que hay que tener digamos paciencia hay que estar como siguiendo el guión vale le voy a le voy a contar yo la sugerencia que les daría porque como cada quien va a atenderlo a su estilo fíjense que a mí me pasó mucho cuando yo regresé a una academia yo estuve liderando año año dos meses y luego pues regresé y revisamos pasó algo había cambiado digamos algunos clientes nuevos y me fui topando con que hay personas que son bien metódicas por ejemplo hay personas que ya tienen las fechas de vencimiento de colegiatura ya están acostumbrados a hacer pagos solo en el banco que ellos que ellos dicen verdad y a la vez que quieren feedback en cada proceso en cada proceso por ejemplo ellos querían que se les estuviera enviando reportes de las notas que se las avisara con tiempo de las reuniones de padres etc entonces ¿qué pasa con las ventas? hay personas que ya tienen como todo el cronograma de sus actividades entonces ahí sí yo diría que hay que tener yo acabo de hacer como un dibujito ahí nosotros necesitaríamos un list to do y también ser empático es decir porque como a veces uno tiene un estilo verdad que a veces ya no pero es que yo lo hago a mi estilo y esa persona es tan meticulosa tan metódica que si usted no hace los pasos y obviamente claro uno a veces se puede molestar porque va a decir no pero si al final él necesita de mí entonces pero si yo considero que estamos entablando una nueva relación yo lo que más quizás considero ahí yo le llamaría sería una empatía sería como lo primero solo voy a poner la E de empatía pero la otra es bien importante la C de comunicación es decir cada punto estar bien cauteloso porque como él ya tiene agendado ya tiene quizás alarmas en el celular verdad que a tal hora me vaya a marcar a tal hora van a venir o sea todo lo que uno le va diciendo ellos ya apuntaron a mi Carlos me dijo que van a venir a la una de la tarde tal fecha porque es metódico tiene fecha incluso hasta lo que le dijimos lo ha notado y a veces uno se le escapa se le escapa palabras que quizás uno dijo y después lo pueden utilizar en contra de entonces yo diría empatía comunicación y le agregaría quizás una letra H porque como están bien sujetos a su plan la H de humildad ok ¿por qué? porque si yo me lo pongo a alguien metódico porque quizás puede hacer que me moleste porque no porque están como quisquioso no sé la palabra cómo la conocen en Estados Unidos pero quisquioso es como que media cosita y ya es como el ahogarse en un vaso con agua pero es de considerarlo y si es posible en su bitácora que mencionábamos la vez pasada irle colocando como persona metódica o muy delicada de hecho les digo porque a nosotros nos pasó yo aprendí muchísimo al principio me costó habían personas que me me acuerdo de mi jefe cuando él tenía su cartera de clientes me dijo mira va a venir fulano de tal al nomás se siente le llevas el menú y ya tenés que llevarle ya sabía la marca de la cerveza el vaso a la temperatura que se le tenía que poner y ahí estaban y decía y fíjate bien hoy es miércoles hoy va a comer coctel tal con sopa tal está pendiente y vean los tiempos él viene cabal a la hora faltando tanto para tal hora y era tan metódico que fue bien interesante porque hubieron un par de clientes que si eran entonces tenía que estar con el tiempo del mesero él decía solo se va a tomar tres bebidas de esas tres cervezas de esas ya sabía la marca y está pendiente que cuando ya le lleve a un cuarto de la de la botella porque ahí ya tienen que llevarle la otra y no le andan preguntando y él se la va a tomar y te lo aseguro entonces así nos vamos a encontrar nosotros con clientes bastante metódicos y que ahí como que nos cambia el chip ya ya la persona que le está atendiendo pues tenía que tomar apuntes y estar muy pendiente otra cosa de repente decía y fíjate que le gusta este pollo pero sin esto sin este aderezo y le vamos a agregar algo que no está en el menú porque le gusta entonces a veces nos cuesta yo creo que quizás una de las mayores experiencias que yo puedo dar fe para la parte de la venta es que uno conoce todos los tipos de clientes de la A a la Z el metódico ya vamos a ver el escéptico ya vamos a ver el desconfiado pero que cada uno tiene una dosis de de cómo nosotros tenemos que llevarlo y pues como que tomar nota y poner ahí asterisco y poner como las características para que no se nos olvide a la hora de tratarlo estamos ahí Yesenia humildad empatía y comunicación estamos Yesenia sí ok seguimos ahí se van a acordar de un personaje muy famoso de la izquierda se acuerdan no lo voy a decir el nombre porque es tan conocido que no sé quién se quiere atrever Tania Iris quién es el personaje de acá de la izquierda si no se acuerda no se preocupe o no conoce el nombre pero sí no me acuerdo pero sí se ve conocido en algunas películas pero se me ha escopado el nombre ok Mr. Bing señor Frijolito señor Frijol ok Mr. Bing fíjense que acá el cliente que tenemos ahora es el cliente exactamente desconfiado es decir como que como que el famoso meme que dice no lo sé Rick parece falso entonces de repente está como que tal vez no así como el señor pero este cliente es el desconfiado y que vamos a hacer acá fíjense que con los desconfiados obviamente disculpen que no me vamos a tratar de escribirlo rápido acá el desconfiado voy a poner aquí desconfiado esa persona normalmente yo he podido intuir en tres áreas uno por paradigmas que tiene la persona dos por mitos ya mitos sociales mitos comerciales ok esa persona es desconfiada entonces ahí nos vamos a enfocar una persona desconfiada puede desconfiar del precio puede desconfiar de la promesa que le hacemos de lo que va a satisfacer prácticamente acá lo que sí hay que tener bastante bastante con esta persona es algo que nosotros vamos a denominar acá con la persona pues desconfiada es nosotros tenemos que evangelizar ¿sí? ¿por qué? porque desconfía y se veía un poco raro decir ¿cómo voy a evangelizar? lo que pasa es que como les repito podemos identificar si es por un mito que circula ok no sé si la vez pasada se acuerdan que les mencionaba que había gente que no comía langosta porque tenía muchos mitos muchos mitos entonces desconfía por mitos o paradigmas puede ser de que en su familia tal vez desde el tatarabuelo el abuelo la abuela el papá nadie comía de eso entonces obviamente era bien complicado pero aún así que quizás yo me atreví a veces a vender a personas demasiado desconfiadas pero ahí que hay que tener pues un efecto de evangelización es decir primero atacar la desconfianza si es por un mito ¿sí? ¿por qué? porque puede hacer que alguien le contó la vez pasada lo mencionábamos alguien le contó algo que es un rumor y como yo lo deshago obviamente con esa parte de poder yo evangelizar entonces si él siente esa de verdad que conecto y aparte de eso que yo le hago ver en el caso mío como era gastronomía que si yo le garantizaba que no se iba a enfermar quien no lo iba a regresar cuando lo estuviera probando entonces yo tenía que darle una evangelización y asegurarle de que realmente ese alimento pues era seguro entonces los desconfiados es evangelizar pero si yo no creo no sé si les ha pasado a veces la gente desconfía y yo muestro aparte del tema anterior inseguridad es bien difícil que yo lo haga que realmente confíe porque imagínense me dice tiempos de entrega siempre lo repito la parte de los beneficios aspectos técnicos ok entonces cada quien en su rubro tiene que identificar las cosas positivas y las cosas negativas porque si yo a veces por tapar el sol con un dedo algo que sea un punto débil y yo no soy honesto pues obviamente eso va a generar contraproducente verdad porque después va a ser más complicado porque estaba confiando en mí y eso va a ser súper contraproducente ok vamos rápido porque nos faltan la mitad ahorita casi el siguiente no sé si se logra distinguir un poco está un poco raro ese pero quisiera comentarios para ver si las imágenes nos dan en el clavo ahí este decíamos que era desconfiado ok y este debajo cómo sería algún voluntario voluntaria cómo lo vemos está un poco raro como aburrido eso de frustrar algo así lo veo como un cliente ok sí a veces cuesta encontrar las emociones sí ya vamos a encontrar uno parecido pero este lo voy a poner acá espero que me quepa es decir que solo se quiere escuchar él ¿verdad? obstinado o sea no le entra mi versión no le entra como y por eso se ve así como que obstinado es decir no escucha o no es que no quiera escuchar sino que su obstinación le hace que realmente él tiene él tiene él tiene la razón entonces un cliente obstinado realmente acá se puede decir que no sé con qué otra palabra lo pudiéramos relacionar alguna de las chicas que son buenas para para los sinónimos voluntaria obstinado Tania Ibis ajá chicas cómo le podemos dar otro sinónimo a obstinado ajá hola hola o voluntario pues si no quieren las chicas como una persona presumida presumida muy bien excelente como una persona obsesionada también exacto yo le agregaría también el Jalisco que nunca pierde sí o no algo testaruda también qué bueno vayan apuntando obstinado testarudo verdad el Jalisco nunca pierden etcétera ok qué pasa ahí pues prácticamente yo creo que acá quizás no va a ser la tarea tanto como evangelizar porque como prácticamente ya está tan obstinada en su teoría yo creo que ahí es prácticamente la ruta más fácil yo siempre le llamo que es como como tener uno no sé si alguien ha tenido la oportunidad pero es como cuando usted va a pescar con con cuerda verdad si ustedes se fijan es de tener como un tacto es de tener como que tener cuidadito de no tocar esa esa no sé esa área de la obstinación porque se puede volver contraproducente entonces ahí cómo hacemos un ganar ganar con un obstinado quisiera escuchar una una experiencia para contarles cómo podemos nosotros dar una medicina para acá para la obstinación Ibis comentario si tenía alguna experiencia así en el cual incluso él como que dice no no escucho no escucho razón como pudiéramos fíjese licenciado que no se me ha dado un caso de una persona así no se le ha dado no 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 se me ha dado el caso o será que no he comprendido en sí verdad al cliente porque como casi con clientes así en físico no trato sino solamente por teléfono ok ok excelente alguien alguien por ahí hola sí podría ser en el tema de primero darles palabras como de dar la razón y luego como sugerencia ok o sea como él está diciendo sí tiene la razón y no el pero sin embargo sino que hay unas palabras que ahorita se me han escapado pero son como de conexión verdad en las que en las que después le damos nosotros nuestra sugerencia pero que la perciba como sugerencia no como algo que así tiene que ser ok excelente sí sí porque es como que ay me estás mandando o vos me quieres enseñar entonces ahí no sé si se logra entender la palabra que escribí acá en rojo es sutilidad ok esa sutileza es en el sentido de no pasar esa línea de que tiene la razón ahora bien si también hay que tener digamos ese cuidado de que también como veíamos el caso anterior verdad la línea de negociación de las tasas de interés qué nivel tenemos entonces la sutileza está dentro de la razón o como él lo interpreta nosotros pues conectar como bien también lo decía usted conectar la parte razonable desde mi punto de vista sí entonces creo yo de que esa sutilidad la vamos a ir adquiriendo en el sentido porque fíjense que hay clientes muy como les dije era muy 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 tremendo les voy a contar un caso que fíjense que a pocos grupos se los cuento porque es algo que como les repito es bien complicado pero pero me pasó yo tuve una vez que atender habían personas que siempre obviamente estaba el personal de atención al cliente pero fíjense se nos había acabado nosotros importábamos un caracol de Belice y ese obviamente venía solo por temporada ¿sí? y resulta de que obviamente pues cada quien lo va a interpretar de acuerdo a la posición que yo tuve en ese momento ya habían ordenado doce comidas ya y habíamos hecho cuenta rapidito ya teníamos doce comidas ordenadas y él me dijo yo no quiero comer mucho solo quiero un cóctel de caracol de Belice y no había entonces yo le dije no hay entonces una persona súper obstinada me dijo pues la verdad me dijo que entonces nos vamos y bien complicado porque me puso así como como poner acá una escuadra ¿verdad? y me dijo vamos a suspender las órdenes y bien complicado porque fíjense de que aparte de que bien complejo pero le dije yo hagamos una cosa regáleme cinco minutos voy a hacer una llamada a la sucursal a la sucursal más cercana la tengo a a veinte minutos entonces en todo eso se hace media hora si ellos tienen porque se ha escaseado pero fíjense que fue gracias a Dios que logramos resolver que no había pero le dije yo vamos a hacer algo no hay problema si le si le doy caracol nacional bueno me dijo si me conseguí caracol no importa entonces me tocó hacer algo bien práctico créanme que yo me quedé ay Dios mío el cliente ya es de años hoy estaba tan obstinado y pues prácticamente me tocó pues conseguirle caracol nacional y pues obviamente y se lo cuento con total naturalidad porque no 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 me da pena sino que me da risa recordar me tocó ir a comprar pues un coctel a la competencia verdad y él me dijo no sé cómo vas a hacer entonces qué hice yo como yo lo que necesitaba era la materia prima entonces prácticamente se procesó pues el el caracol nacional y lo tenía a cinco minutos ahí la sucursal más cercana a mi competencia y lo compré como cliente normal obviamente lo puse con mis ingredientes o sea lo iniciamos de cero verdad lo reprocesamos pero todo con la ética higiénica y o sea es algo que les digo no puede aplicar quizás para algunos negocios en el caso del restaurante sí verdad o sea era morir o ganar entonces sí se resolvió en en los 20 minutos que que teníamos y pues al final la cuenta apartamos de 500 dólares porque eran casi 13 personas consumieron más etcétera es algo que me tocó tomar pues esa decisión y les digo fue una obstinación o me atendés o sea imagínense que por en esa época valía 9 dólares en esa época por 9 dólares iba a perder cuánto arrestemos los 500 que gastaron o sea era era prácticamente que bastante 490 dólares ya incluida la propina obviamente pero les cuento esto para ver en qué medida a veces también uno puede manejar la obstinación buscando soluciones un poco raras pero que al final no rompemos ni la ética ni la ni la ni la cultura pues verdad de la de la empresa así que ahí les comento hay que ser sutiles tomar decisiones rápido y pues la obstinación se desaparece cuando yo realmente puedo satisfacer la necesidad me voy a adelantar acá porque ya se nos va a acabar el tiempo nos quedan de estos dos más esto si lo voy a decir rapidito prácticamente este sujeto de acá que está con la lupa es una persona que es escéptica si una persona escéptica le anda viendo el pelo en la sopa si o ya está como predispuesto a estar tocándole verdad cada cosa que decimos cada cosa que mencionamos como que le está buscando la lupa yo creo que para los escépticos ahí si nosotros nos hacen no perder la fe en ser vendedores ¿sí o no? o sea porque más de alguna vez nos ha pasado que uno dice guau ¿por qué me está haciendo un escáner? pero quizás ni mi supervisor ni mi jefe inmediato esta persona me va supervisar tanto en cada detalle entonces ahí yo si les dejaría como criterio personal para esos escépticos yo si les digo y se los voy a poner con aquí es mucha fe tener mucha fe porque realmente hasta lo hacen dudar a uno de sus propias capacidades o de sus incluso de detalles ¿verdad? ese escepticismo es bien complicado entonces mucha fe lo voy a borrar porque se ve muy feo vamos a ponerlo con rojo acá mucha fe con los escépticos entonces ahí necesitamos preparación no vacilar nosotros saber de que cada detalle lo conocemos a profundidad y acá tenemos otra persona que son los pesimistas que ellos tienen para cada para cada solución ellos tienen 10 problemas aparte ¿sí? una persona pesimista incluso hasta uno a veces no sé si les ha pasado que uno hasta dice hasta pasa un gato negro cuando está hablando con un pesimista ¿sí o no? hasta ve el espejo que está roto la escalera ¿verdad? y dice ay pasé atrás de la escalera entonces una persona pesimista o un cliente pesimista es que no sé como que le arrastra usted le va a resolver un problema pero él le arrastra como más problemas y de repente ahí tenemos que ser quizás con esa persona pesimista no sé como Carlos ¿cómo lo lo pudiéramos atender a un a un pesimista desde su perspectiva? una consulta ¿cómo usted lo toma como como pesimista en sí? no sé si tengo yo la misma el vaso cuando le dicen está medio lleno o no sé si les han hecho esa en alguna capacitación le dicen ¿cómo está el vaso? y les preguntan a todos entonces para el optimista dice que el vaso tiene agua tiene un poquito de agua o sea tiene agua para el pesimista está medio vacío entonces el pesimista es un cliente que tanto por el producto como que no que no va a funcionar o que si no vendo es que mire que se va a arreglar rápido o me van a robar de la cuenta del banco o sea ustedes en el rubro que están hay personas que pueden ser pesimistas respecto a la solución que yo le puedo o le quiero ofrecer por ahí va la cosa sí fíjese que eso es algo que normalmente pasa creo que es uno de los de los más comunes que ellos todos lo ven inseguro cuando se trata de tarjetas o cosas bancarias ellos siempre tienen un mal comentario muchas veces por experiencias verdad malas que tuvieron con otras compañías entonces ya tienen su su mal punto de vista entonces yo de la forma que que lo hago verdad es de que yo siempre manejo como una información con ese tipo de clientes es como brindar como hablarles de seguridad hablarles como un poco metódico para que ellos vean de que uno también tiene verdad lo que es conocimiento y después les explico les doy un ejemplo entonces les hablo de bici más que es seguridad que el pici al y en b entonces vienen comillas de seguridad que tienen protecciones para los chas para los los praudes entonces al ellos ver verdad la seguridad o al escuchar la seguridad que uno tiene hablando verdad de como palabras que tal vez ellos a veces ni preguntan pero con sólo que uno le escuchen decir algo como metódico ellos sienten que a este sí sabe ese tiene la razón entonces yo de esa forma verdad es como como actúo con ellos brindando aclarando información dando verdad y también mostrando seguridad ok bueno ahí con el caso del decíamos el escéptico mucha fe con el pesimista lo que sí hay que tener es bastante digamos la parte del carácter y a la vez ser como coach o sea coachar verdad a esta persona en el sentido de uno mismo se vuelve como un testimonio verdad andante o personas o clientes alrededor no sé si le ha pasado decirle mire usted conoce tal marca que está en el mismo rubro de él sí fíjese que yo lo he atendido y le puede dar referencias y le va a contar cómo ha cambiado su negocio a través de la solución entonces el pesimista sería más la parte de de hacer un coaching o a la vez mostrar testimoniales porque esa persona pesimista quizás por lo mismo porque está lleno de de que no que va no va a funcionar que este y lo otro como nosotros darle ese coaching pero también a la vez darle ese acompañamiento con testimonio ok luego tenemos la siguiente ya con estos dos vamos a finalizar ese creo que si está más que claro el señor que está de barba como lo vemos Carlos no sé si se logra ver ok tenemos esta persona que es como impulsivo uno dice me echa corta aquí en el salvador que media cosita y explota incluso no puede gritar muchas veces sí entonces esa persona es una persona impulsiva esa persona impulsiva es mecha corta es muy impaciente de repente puede reaccionar de una manera que no esperábamos se acuerdan en en ustedes en los temperamentos temperamento colérico sí ahí sí hay que tener quizás un un tanque de guerra para nosotros poder prepararnos con esa persona muy impulsiva que puede generar pues a veces un descontrol en ese proceso de la de la venta y luego tenemos a la par ese se logra ver es una cara parecida al otro pero como que tiene el puño en el escritor y está señalando así esa persona es el famoso el que discute sí o sea el otro es impulsivo emocionalmente pero el otro es el discutidor es decir que a veces no me da ni chance de pero así un espacio verdad a veces para poder dar una luz al final de la sombra del túnel cuando estamos nosotros debatiendo con estos dos tipos los dejé al final porque creo que son los que necesitan la misma dosis y lo voy a poner con mayúscula estas personas ahí sí uno necesita dos cosas la primera sería sabiduría ok acuérdense que la sabiduría se da con los años con los golpes de la vida y con poder tener malas experiencias y la otra sería que ya la habíamos mencionado anteriormente que empatía humildad y comunicación con esto sí ¿por qué? porque es bien difícil una persona impulsiva una persona muy dada a la discusión que se pueda como abrir una por eso les digo hay que tener una gran sabiduría para poder entrar en esa parte de la parte de discusión en la cual a veces como que vemos que vamos a tener que huir no sé si les ha pasado de repente más que saben dónde me ha tocado quizás más que la venta me ha tocado más en cuestiones de cobro yo también apliqué una vez una depuración de cartera amorosa y si vimos muchísimo más que todo cuando o sea se ve más como del lado de la cobranza no sé si a ustedes les ha tocado aplicar la parte de la cobranza que es parte de la venta que eso sería quizás otra temática exclusivamente la cobranza pero en la venta tenemos ese tipo de personas muy impulsivas y muy discutidoras es decir que como que no hay un espacio para poder nosotros razonar con ello no sé algún comentario Yesenia con estos dos últimos que son los más como complicados porque ya va la parte donde uno se puede sentir humillado y a veces decir no yo mejor lo lamento pero aquí no paso ¿comentarios Yesenia? Sí sí solemos tener varios clientes que son así muchas veces porque por ejemplo nosotros tratamos con dispositivos electrónicos y a veces ha pasado de que a lo mejor ellos en la locación mueven cables desconectan y pues nunca ellos nunca van a ser los culpables de que algo esté mal siempre es como la compañía la que está haciendo algo mal la culpa siempre es de nosotros entonces cuando usualmente cuando tengo como que algún cliente que me llama así como que muy molesto lo que a veces hago es de que yo mejor me quedo callada y que hables porque no me voy a poner a interrumpirlo porque es peor entonces a veces yo simplemente dejo que como que desahogue todo su frustración su su enojo y ya pues cuando ya ha terminado de hablar y hasta que ya termine ya se queda callado entonces ya le digo ok si usted me está diciendo que esto y esto y esto ya como que voy punto a punto incluso a veces hasta me ha tocado como que tomar unas notitas mientras él está hablando para irle tocando como que punto por punto qué es lo que se está quejando y y ver cómo se le va a solucionar lo lo que está pasando pero sí casi suele pasar seguido porque por algún a o b motivo algo pasa y a veces es culpa de ellos pero pues nunca ellos nunca va a ser culpa de ellos siempre es culpa de la compañía o de los sistemas ok si se da mucho pero se da cuenta sabiduría aquí perdonen que por se me quería aquí me pareció algo me equivoqué no le puse bien silencio pero es sabiduría y usted lo dijo silencio es decir aguantarse decían las abuelitas mordete las lenguas decía como que calmate calmate entonces no sé si le pudiéramos agregar a alguno de los compañeros sabiduría acuérdese que la sabiduría tiene que ver con alguien dice inteligencia es cierto la inteligencia es como tener esa creatividad para resolver problemas pero la sabiduría por eso decían que los abuelitos eran bien sabios porque habían pasado tantos problemas tantas dificultades y ya tenía como cada receta para cada problema entonces en las ventas con el tiempo uno puede descubrir que a veces y clientes muy representativos para la compañía lastimosamente suelen a veces tener como esa parte negativa la parte de explotar como usted lo decía a mí me pasaba mucho cuando había por ejemplo domicilio mira que no han venido mira que no sé qué me dijiste que hace tanto tiempo habían salido y qué pasa que no sé qué dificultadores entonces ahí habría que como usted lo mencionaba tener una súper dosis de humildad para que en todo momento pues para no sumarle un estrés adicional ya las operaciones porque una vez se dice si supiera este cliente que ya estoy estresado que no solo lo estoy atendiendo a él tengo otro equipo atendiendo otro domicilio ahorita se me acaba de no sé de derramar algo se me quebró tal cosa o se me quemó esto entonces a veces como que en los momentos más difíciles se suman varios varios problemas entonces si hay que tener mucha humildad mucha sabiduría silencio y yo creo que ahí le agregaría quizás para cerrar con broche de oro quizás mucha fortaleza ¿verdad? casi no me cabe acá pero espero escribirlo acá mucha fortaleza lo voy a poner en mayúsculas porque yo creo que como que Dios no se equivoca quizás de los clientes más difíciles a veces uno saca como la debilidad uno se va haciendo como más más fuerte ¿verdad? para portar más más problemas y pues tener esa esa conexión con con los clientes así que son las 21 10 quisiera pues siempre un comentario para para cerrar esta noche solo decirles de que somos como una caja de Pandora o sea nunca va a haber un guión o sea y eso es lo que sí soy bien honesto no para quizás quitarles el amor a las ventas sino que decirles que es una realidad la vida es de las ventas es una caja de Pandora comentarios Yesenia pues creo que sí como se estaba mencionando a veces de esas situaciones que se nos presentan como que suelen ser como que muy difíciles a veces y es como que y relacionado no solo en las ventas creo que incluso en la vida de de nosotros muchas veces como que pensamos que no podemos hacer algo y hasta que nos toca hacerlo porque no tenemos otro otra opción entonces como que nos damos cuenta de cuán fuerte en realidad somos o podemos ser que somos más fuertes o más resistentes de lo que nosotros pensábamos soy hueco en las ventas como se dice ahí a veces es donde aprendemos muchas cosas a lidiar a veces con diferentes caracteres o situaciones de que nos toca pasar con los clientes a aprender a cómo a cómo tratarlos que a lo mejor y al principio éramos como que ok si me está gritando yo le voy a colgar o voy a voy a decirle que no me grite o algo cosa que al final nos aprendemos decimos no pues no funciona entonces aprendemos como que otra manera en la cual se nos se nos hace como más más factible o más funcional para para nosotros en nuestro cotidiano vivir ok si gustan porque ya se nos acabó el tiempo solo les voy a mandar en el chat el material de ahora les voy a volver a mandar el libro pdf por si alguien a veces borramos en el chat documentos yo les voy a volver a enviar el libro para que vean los capítulos del 1 al 2 el 1 es el primer módulo y el 2 el módulo 2 y no sé si les pareció alguien que pudo escuchar el audio de ayer yo les mandé un audio por cada tipo de cierre adicional yo les voy a mandar de estos clientes al menos en mi punto de vista o como a mí me ha tocado les voy a mandar un audio de cada cliente que es la enseñanza como los cuentos o la moraleja la fábula que qué experiencia nos dejan yo les voy a mandar un audio si están de acuerdo yo se los mando al finalizar la clase ¿qué opinan? ¿qué dice Yesenia? ¿estamos bien? ¿Permín? estamos más que bien yo veo que Permín ya estaba en posición nuestro entorno igual como visitante ya decía esta no visitamos los clientes ya sabemos cómo nos encontramos cabal lo que hemos aprendido el día de hoy son las diferentes actitudes digamos de los clientes o cómo es el comportamiento de cada uno exacto bueno les agradezco y pues les deseo una feliz noche yo les voy a mandar un audio de refuerzo de la personalidad de cada cliente y cuál es la enseñanza o la moraleja que nos dejan y créanme que me acaba de dar risa porque con lo que estábamos mencionando me acuerdo yo de que en el equipo de venta más que todo en el restaurante siempre había alguien que decía no viene tal persona a atenderlo vos porque se ponía como yo les decía tenés que superar ese miedo tenés que ser humilde tenés que ser empático y vas a aprender mucho de ese cliente porque le estás viendo como la muralla cada cliente tiene como una enseñanza yo se lo voy a pasar ahí y pues nos vemos si Dios quiere el día de mañana que tengan una feliz noche y buen provecho para los que van a cenar ahorita y los que ya cenaron también buen provecho descansen nos vemos mañana feliz noche feliz noche gracias muchas gracias feliz noche a todos igual que descansen bendiciones feliz noche saludos feliz noche gracias gracias igual felicidades feliz noche feliz noche feliz noche feliz noche feliz noche Gracias.